Sí, te haces de comer todos los días cabrón Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Shedani Espero que estén muy bien, el día de hoy voy a ir a una cata ¿Qué es una cata? Es una prueba, una degustación de cafés La cata es de café, ahora mismo voy en camino Con mi amiga Ingrid Brands, ahorita la vamos a ver Porque me dijo, Ingrid Brands, ayúdame, necesito que los pruebes y así Y a ver qué tal, si te gusta o no Porque ella va a abrir una cafetería muy pronto Ya les voy a estar informando más adelante la dirección, cuándo es Para que nos vayamos, nos conozcamos Y nada, ya es un poco tarde el calor de la Ciudad de México Está aquí, pero ya vamos en camino Esperemos que no lleguemos tan tarde por el tráfico o demás Yo vine para allá, para la cita solamente que me perdí un poco Tenía un buen que no venía para acá Pero, vamos en camino y pues nada Simplemente que, pensé que el día de hoy no iba a llover Pero, como diría Pedro Infante Parece que va a llover y que el cielo se está nublando Tarde, pero bueno, no tan tarde porque quedé De tres y media a cuatro y pues ya Van a ser las cuatro So, entonces es puntual, ¿no? Sí, está pasando la palmera Pasando la estética Hay una estética de la tarde, adelante Gracias, señor, hasta la... Córrele, córrele, ya me había perdido Pero, ya vamos por allá Incluso pensé que ni siquiera era por acá Pero, ya saben cómo es esta ciudad de grande Y pues uno se pierde, ¿no? Voy al antro Y fe Claro ¿Por qué piensan que soy menú? Sí ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó eso? No sé, ya Ojalá que dure para siempre ¿Verdad? Sí, ojalá Bueno, fuera ¿Cuántos años crees que tenías? Así, sin mentira Con unos... ¿Qué será? A ver Cuarenta Cuarenta y seis ¿Ves? Nos robamos años Tenemos algo en común Yo estaba viviendo todo fuera del clóset Bueno, a ver ¿Cómo es el chiste? ¿Cómo va el chiste? ¿Por qué los gays? Mejor gusto Buen gusto Buen gusto No, la verdad es que no sé por qué Porque salen del clóset ¡Ay, qué perra! Pues nada, ya he llegado con mi amiga Ingrid Browns Ahí anda hablando con su amor Con mi amor Y pues aquí estoy como involucrándome en todo lo que está haciendo La parte creativa para su cafetería secreta que va a abrir muy pronto Ya llegó la lluvia, ahora sí Ahora sí les puedo decir que Ya lluvia Pero la decoración me gusta Ya, ya está El novio ¿Cuál paparazzi de te venotas? No me ve jamás ¿Qué pasa? No me ve jamás ¿Qué pasa? Underground Underground No, no, ni esto ni nada No, no, ni esto ni nada No, no, ni esto ni nada Algunos centímetros más tarde Vean qué conglomeración de gente voy a pasar ahora mismo ¿Cuánta gente diario sale a buscarse el pan de cada día? Y de regreso te encuentras con esto Oh my god No hay demasiada gente Necesitamos más apoyo No hay demasiada gente No nos ayuda y... ¿Qué pasa? Rayos, ¿dónde me tengo que formar para...? ¡Oh my god! ¿Qué vamos a hacer señores? Tengo que formar acá para cruzar ¡Orden señores! ¡Orden queremos en México! Atacola para tomar el metro ahí, eh Ve, ve, ve ¿Crees que es justo esto? Es injusto, ¿no? Así es justo señores Salir por el pan de cada día todos los días Después llegar a casa por el metro Son las 7.04 Vamos a ver a qué hora llegamos a nuestro destino Entré como a las 6.58 al metro No, no, cuidado Luego dicen que uno se mete y ustedes son... Todos estamos formados Así es que hay que tener orden, señor Señora, señora, tranquila Pásele Yo soy el hombre samaritano Usted pase Pásele, pase No hay que, no hay que pelearnos No hay que pelearnos No hay que pelearnos, señoras y señores No se puede en orden y con calma ¿Vale? Si pudimos con el sismo Vamos a poder con esto Tres días después Está cabrón, ¿no? ¡Está cabrón esto! Qué pinche isla, ni qué tectatlón Ni qué nama El metro Pásele, marica Todos a la fila Todos a la fila Todos a la fila, señora Dos mil años más tarde La fila no termina Para el transborde Pero esta vez Esta vez quiero caminar Porque, ¿ves? Espera como estar formado ¿Opingas? ¿Cuánto tiempo formados ahí, oye? No, hombre ¿Cuánto tiempo le echaste? Unos siete minutos Unos diez No te formaste Te metiste Ay, no, yo soy un gormeón Pero, oye Qué caos, ¿no? ¿Es México? Algo que le quieras decir Al gobernador Alguien que tenga el poder Que nos eche la mano, ¿no? No, hombre Imagínate que no le quiero decir ¿Qué tanto le quisieras decir? Ay, imagínate ¿Verdad? Tres siglos más, señoras y señores Quiero llegar a mi destino Bien, sano y salvo Es mucha gente Es mucha gente en la Ciudad de México Pero, el transporte Y la hora pico Es la hora En la que Pues todos los optimistas Trabajadores Salen Que después de que salgas de tu trabajo Tengas que Volverte a formar Más cosas Más caos Ella se metió Como pudieron ver Una señora Se quería meter en la fila Pero No la dejamos O no sé Si lo cumplió subjetivo Todos se tienen que formar A ver si no vino Policía Y me dice No puedes grabar No puedes hacer esto Toda la vida está lleno de no No se puede grabar No se puede trabajar Pero pues si se puede Se puede porque se puede Más desmadre Más desmadre O sea que roban Que es que me vayan a robar Si no me cubro mis pertenencias Espero que no Ya lo pongan Si es Pis People Voy a abordar Porque si no se me va a hacer Ahí estamos Estamos acá Mi destino Es Constitución de 1907, ahorita ya más o menos vieron como se llena y se atasca a la hora pico, pero gobernantes, ¿qué están haciendo por nosotros? ¿Quién les damos nuestro voto? ¿Acaso están haciendo algo por nuestro país? Y ahorita sí, ¿no? Están pidiéndonos votos, o sea, campañas, ¿no? Pero ¿qué de nosotros tu pueblo? ¿Ya se te olvidó o qué? De tiempo estamos bien, son 7.15, te tardé en transbordar nada más y nada menos que 15 minutos. Pero ya voy a mi destino y espero que llegue lo más rápido posible. Así de cansados estamos, así de todos los días ir a buscar la chuleta, estamos cansados y a veces nos dormimos en el transporte. ¿De qué lado va a ser más fácil? ¿De este o de este? Bajo en Atlalíl. So, no sé qué camino elegir todavía, vamos a ver ahorita, de este lado. Disculpa, bajas en la siguiente. ¿No es chance? Casi, casi. La próxima sesión ya bajamos. Gracias. Ya estoy así pegado a la puerta para salir. Espero que no me vaya a caer o me vaya a la que lea a alguien, pero es que a veces... No sé. ¿No vas a pegar un pin? No sé. ¿No vas a pegar un pin ya? ¿Sí? ¿Esa es la táctica? ¿O qué táctica usa usted? Levanta 110. ¿Sí? Para que no me caiga. Pero aquí hay un maletín que pues no me no me caiga. Levanta 110 y te hagas así. Vale, voy a seguir su posición. Ok. ¿Vale? Para un ajito menor. Por favor. Es para mayo. Llévela. ¿Por qué no? Llévela. 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 No le dicen que mamás. ¿A todos? ¿Qué mala onda? Sí, qué mala onda. ¿A dónde va a ir entonces Mario? ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir? ¿A la foto? ¿No hay nadie? ¿La torre de pizza? Hay una foto ahí con ella, ¿no? ¿Qué es la foto de la foto? ¿No? ¿Qué es la foto de la foto? Eso también yo ya me la comí, pero no hay problema, es una realidad histórica, allá en Romita, ¿no? ¿Promesa o no? Sí, sí. Para mayo. Para mayo. Se ha portado bien, ¿cuántos años de Catara? Cinco años. Se ha portado cinco años, cabrón, más del kinder, casi la primaria. Mínimo, ¿no? Sí. Ya después Grecia, ya luego Francia, poco a poco, poco a poco, pero ya mira, a la torre. La verdad que no sé ya es Mayer, la torre me gusta así, pero ya. ¡Chao! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Tenemos que correr! ¡No corre como a la escuela! Ven que corre, ven que corre. De mínimo haces cardio en este transborde, porque realmente está larguísimo. Lo voy a grabar todo el transborde. Por empezar, tienes que bajar las escaleras de viaje y darte la vuelta, y luego... Ya te subes a las escaleras eléctricas. Esas escaleras te hacen un paro. Ya después te subes al transbordador, como en el aeropuerto. ¡Voy a chocar, voy a chocar! Siento que estoy manejando como un carro. ¡Pero voy corriendo! Toma el transbordador espacial. Este transbordador también está largo, son tres, son dos más en total, son tres. Desconozco con exactitud cuántos metros son, creo que es más de un kilómetro, la verdad, de este transborde. Pero es uno de los más largos. Creo que también el de La Raza y el de Pantiplan son uno de los transbordes más largos. Aquí en el metro de la Ciudad de México. Después llegas aquí, hay otra entrada. Ya, vamos al segundo transbordador. Este transborde quiero contarles que lo hice durante tres años y medio que estuve en la carrera lunar del CEU. Pues era una... Y a veces estas manos están apagadas y a veces están prendidas. En este caso está prendida. Ay, no puedo respirar porque estuve corriendo. Segundo transbordador. Terminado. Let's go. Vamos para el tercero, que es el último. Después subes. Ese es el transborde de Atlalimbo. Saben, es demasiado complicado. Que todos los días es así y que... Pues lo hice bastante tiempo. Como se podrán dar cuenta, delgado por eso. Porque el diario hacía cardio. Y pues luego los enamorados no te dejan pasar. Van dos juntos. Si no, pues... ¿Qué le hacemos? Si les pido que no se se van enojando. Ahora vamos a hacerlo. Nada más para nuestro papá. Gracias. Ya, ya casi, ya casi, ya casi llegamos. Ya es el tercer transbordador. O no sé, pónganme aquí abajo en los comentarios cómo se llama esto. Se llama transbordador o caminadero, no sé. O donde haces cardio un poco. No sé en realidad, pero es una máquina. Te ayuda a hacer más rápido tu trayecto. Soy un mentiroso. En realidad les mentí porque son cuatro. Este está cortito, pero... También es otro transbordador. Son cuatro. Es casi un kilómetro. La verdad desconozco, pero... Sé que es mucho el transborde. Creo que es como un kilómetro. Si no estoy mal. Voy a buscar aquí en Google. Estoy cansado porque estoy corriendo. Y ya, por fin, hemos llegado a la estación Atlalilco con dirección, Constitución de 1917, rumbo a casa. Ya nada más me falta ese metro. Y ya, ya casi llego a mi destino. Así que... No sé. Literal, sí estoy sudando, pero... El transborde está largísimo. Largísimo. Pero pues nos ayudan a tomarnos fin, ¿no? Ha llegado el metro que voy a tomar. Esperemos que salga vivo también. Porque a veces no sé por qué se avienta. No entiendo. ¡Hemos llegado! Ya este. Vamos hacia la dirección Constitución de 1917. Pues nada, cuando a veces uno viaja en el metro. Literal se para. Se va la luz. Y les vayas y tienes una prisa. Pero tú ya pagaste tus 5 pesos de pasaje, ¿no? ¿Qué? ¿Ya o...? Hasta que terminemos estudios. ¡Muy bien! ¡Chócalas! Muy bien, terminando los estudios yo creo que va a ser mejor, ¿no? Porque podrán darle a su fruto un mejor futuro, ¿no? Sí. Gracias. Gracias por ver este video. Ya sabes que si te gustó regálame un like. No olvides suscribirte aquí abajo. Hay un botón rojo. Va, me pica si te suscribes. Y ve todos mis videos. Ya sabes que mis redes sociales también te las dejo aquí abajo en la parte de la caja de información. No olvides seguirme. Sigue tus pollos y por supuesto, buena suerte. ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! совершенно aguas mi耶...